El regreso del Ford EcoSport, si, así como lo escuchan, el Ford EcoSport a pesar de que habíamos pensado que en 2001 ya se retiraba oficialmente, pues no, la marca hacía un giro inesperado y de hecho sería un modelo específico para nuestra región, vamos a ver a detalle todas las filtraciones de lo que se viene del regreso del tan popular EcoSport, así que vamos a ver Cuando todos pensábamos que el fin del EcoSport fue en 2021, Ford sorprende con una posible nueva versión que estaría cerca de ser presentada exclusivamente para mercados emergentes, todo parece indicar que Ford quiere regresar al segmento de SUV compactos con un modelo bastante conocido y popular en nuestra región Las filtraciones de esta noticia provienen del medio especializado indio Rush Lane, presentando la imagen renderizada de la marca sobre el nuevo EcoSport, donde se puede observar un diseño bastante similar al nuevo Ford Escape, pero más compacto y de hecho con algunos trazos de diseño del nuevo Kia Sonet Presentada una parrilla afilada con luces LED integradas y bastante más robusto que las generaciones pasadas, además agrega un techo flotante con un spoiler bastante fino que le agrega esta vez un toque más deportivo Si vamos a lo que importa, la motorización, todavía no existen detalles al respecto, pero se espera un motor 1500 litros bastante popular para este segmento Y por las tendencias actuales, también se esperan versiones 1000 hybrid y además inclusive una posible versión completamente eléctrica A pesar de que hace poco la marca anunció que no fabricaría en India, la marca reactivará su línea de producción en ese país para producir el nuevo Ford EcoSport y se espera que sea presentado oficialmente en 2025 Para Latinoamérica todavía habrá que esperar más novedades, pero tranquilos, porque este modelo específicamente va a ser fabricado o producido para nuestra región, así que todo es cuestión de tiempo Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video, bye Gracias Gracias